hola hola mi linda gente como están bienvenidos a mi canal mi bonita gente espero que estén muy bien pero muy bien gracias por estar en aquí en mi casa humilde gracias por siempre estar presentes viendo mis recetas vamos a hacer unos deliciosos pambasos riquísimos amigos para hacer unas pues se pueden hacer unas tortas como estos bueno vámonos a nuestros procedimientos a nuestro procedimiento amigos para hacer estos deliciosos pambasos bueno aquí tenemos dos tazas de harina tenemos una cucharada de manteca una cucharada de azúcar y media cucharadita de sal y tenemos también una cucharada de levadura y tenemos una taza de agua y ahorita lo que vamos a hacer es este deshacer nuestra gelatina perdón nuestra nuestra levadura en este vaso porque aquí mismo no se puede a mí me gusta batirla así y lo que vamos a hacer es agregarle la levadura hay disculpen la confusión siempre ando pensando en tantas cosas pero bueno no pasa nada verdad no todo nos pasa como quiera así que muchas gracias por entender miren entonces le batimos y bien a nuestra levadura este tiene que ser agua tibia pura agua tibia bueno y con eso se bate más entonces lo que vamos a hacer es agregarlo con mucho cuidado como quieran les voy a dejar la peseta en la cajita que siempre les ando diciendo así pero por favor miren el vídeo que es lo más perfecto es lo mejor para checar el vídeo bueno entonces vamos a poder poder este entonces así miren vamos a hacer la manteca lo que puedan deshacer entonces ustedes van a lo que van a hacer es agarrar su masa lo pueden hacer con una mano nada más y este agarrando un poco siempre tenemos un poquito de harina y por cualquier cosa que nos haga falta un poquito de harina entonces eso es lo que lo que vamos a hacer bueno vamos a amasar vamos vamos a amasar y ahorita les continúo porque el vídeo va a ser muy largo ok mi preciosa gente miren aquí ya está amasada entonces vamos a dar unos pequeños golpes vamos yo ya hice músculos entonces aquí miren qué bonita que va esa masa hermosa amigos estos pambazos van a quedar deliciosos entonces aquí tenemos un bol lo que vamos a hacer es echarle aceite le vamos a regar esto es para que no se peguen miren aquí ya se me hizo pero lo que pueden hacer es limpiarlo así de esa manera y lo vamos a poner acá y lo que vamos a hacer es taparlo ok mi linda gente entonces ya le echamos aceite y lo que vamos a hacer es tapar nuestro bol y cuando ya crezca este el doble de tamaño entonces ahora sí lo vamos a trabajar así la tapamos y continuamos ok mi gente bonita entonces miren aquí ya lo tengo lo destapamos y vamos a poner aquí en la en nuestra mesa hacemos a un lado esto y entonces lo vamos a partir miren y lo que vamos a hacer es hacer bolitas este que sean iguales traten ustedes la manera de ser igual sean iguales yo voy a ver si me caben 23 creo que nada más voy a hacer lo que son 6 no voy a hacer más pero déjeme ok miren vamos a hacer solo 6 porque no creo que me quepa más si ustedes quieren hacer más está bien pero como yo pues digamos que es en la estufa este no cabe mucho porque si fuera o sea bueno si se puede hacer bastante seguirlo guardado en el refrigerador y irlo cociendo poco a poco porque pues en la estufa no cabe mucho así que no pasa nada bueno ok amigos gracias por suscribirse a mi canal recetas con veronica gracias por compartir y hacer mis recetas miren aquí ya nos quedó entonces vamos a dejar que se crezca un poquito que se desarrolle para poderlo ya estirar continuamos ok gente bonita entonces aquí estamos ahorita vamos a estirar nuestra aquí le ponemos un poquito de aceite y vamos a estirar ya nuestro pambazo así es como ustedes lo van a aplastar miren no sé que era lo que tenía en la mano pero bueno no pasa nada entonces así lo van a poner ustedes aquí en su charola miren y entonces así ustedes lo van a ir estirando porque aquí igual lo van a estirar ya vieron como lo estiré yo bueno así lo van a ir estirando ok entonces así vamos estiramos miren el último y ya esto así nos vamos a poner aquí en la charola miren vamos a limpiar acá para que no se nos llene de grasa porque no luego se ensucia la charola entonces aquí ustedes lo van a estirando miren así y lo que vamos a hacer es ponerle mantequita se van a batir las manos y le ponen así la manteca entonces aquí esto es para que no se les seque y salga bonito vamos a estirar otro poquito ok van a dejar que doble su tamaño miren y por eso lo estoy despegando bien miren que se despegue para que no se les pegue ahí está mi linda gente entonces continuamos ok mi gente bonita miren aquí ya creció este pambazo delicioso lo vamos a llevar al horno ahorita les digo cuánto y por cuánto continuamos ok mis preciosos y mis preciosas miren que delicioso me ha quedado este pambazo una vez que está caliente lo vamos a dejar que se enfríe continuamos ok mi gente bonita aquí así es como me ha quedado estos deliciosos pambazos miren riquisísimos muy buenísimos amigos me han quedado buenos buenos bueno espero que hagan esta receta continua ok mi gente preciosa así es como me ha quedado este delicioso pambazo miren que rico que delicioso ahí se ve riquísimo aquí me ha quedado bueno miren está súper sabroso vamos a probar un pedacito lo vamos a partir para que vean como este panito tan hermoso nos ha quedado miren eso cheque chequeen esa delicia miren bien cocidito de atrás miren entonces lo que vamos a hacer mi linda gente es partirlo para que ustedes vean miren ya me gusta partirlo de esa manera ok miren miren eso miren está caliente eh está calientísimo miren es una delicia miren como se hace eso cheque miren se levanta miren está caliente y cuando está caliente si ustedes la hacen así se pega así que por eso se pega un poquito pero no tanto entonces lo vamos a probar esto es para hacer unas deliciosas tortas amigos miren miren uh qué delicia yo quiero un pedacito porque luego voy a seguirlo comiendo con un caldito de gallina un caldito con leche bueno con lo como ustedes quieran está una delicia amigos súper sabrosísimo está tan riquísimo no tiene ni idea a este pambazo son para hacer tortas está muy riquísimo Vamos a echarle otra probadita Que delicia de pambazo amigos Así que el último pedacito Ah que rico Delicioso pambazo amigos Bueno, vamonos Bueno no vamonos, sino por favor Ahorita les termino mi video O sea, les voy a mostrar Mi pambazo como quedo Bueno ya lo vieron verdad, pero lo que les quiero decir Que por favor suscríbanse a mi canal Recetas con Verónica, por favor compartan En mis redes sociales, por favor en mi página Facebook oficial Tengo grupo también Recetas con Verónica aprendiendo Aprendiendo recetas con Verónica TikTok y Instagram también, por favor Síganme en mis redes sociales Por favor activen la campanita Compártanme en mi página oficial Compartan sus fotos, yo no veo que nadie Compartan sus fotos, por favor Compartan sus fotos, por favor Gracias por siempre Estar ahí, un fuerte saludo Y abrazo a todas Las, les tengo mucho Cariño a todos, son mis perlas Preciosas ustedes, yo los quiero Con todo mi corazón, porque por ustedes Estoy hasta aquí, así que muchísimas Gracias a todos los que me ven Donde quiera que me vean Hasta el ricosito más pequeñito Hasta el ricosito más Pequeñito, bueno Muchas gracias y por favor Aquí tenemos nuestra charola ya de pan Miren, deliciosa Riquisísima Así que por favor Compartan Y por favor Suscríbanse a mi canal Por favor activen la campanita Para recibir más videitos Compartan para que lleguemos a los 10 mil Y hagamos el pastelito que les prometí Hasta la próxima Que Dios les bendiga Bye Bonito día Bye